¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal, hoy estoy con un nuevo vídeo de Clash Royale Es otro capítulo más de los cofres de misiones de suscriptores Para quien se ha gustado el canal, para quien no sepa que hago esta serie Simplemente este tipo de vídeos, lo hago con clips, que son vídeos cortos que vosotros me enviáis Cofres mágicos de misiones, son todos cofres de misiones Cofres mágicos, legendarios, super mágicos Cofres lámpago, cofres del rey legendario, también me podéis enviar Y yo lo que hago es agruparlo todo, lo grabo uno a uno, lo edito Y como resultado final queda el vídeo que vais a ver ahora Como siempre, os voy a pedir una cifra de likes para el próximo capítulo Os voy a pedir 3000 likes porque estoy viendo que os está molando muchísimo Y este tipo de vídeos ya sabéis que me cuesta mucho hacerlo muchas horas Y ahora mismo lo tengo complicado por la universidad y eso Pero bueno, si veo que lo apoyáis, pues intentaré sacrificarme un poco Así que lo he dicho, 3000 likes para el siguiente cofre de misiones de suscriptores Dicho esto, dentro vídeo Empezamos con un cofre relámpago de Nachete Un saludo para ti, gracias por este vídeo Es el primer cofre nuevo que me mandan de misiones Es el primero que he recibido Así que vamos a verlo, aquí lo abrimos Y me habéis dicho que en este cofre no puede salir legendaria Yo diría que sí, no estoy muy seguro Pero creo que sí, es como un cofre gigante En el cofre gigante también te puede tocar legendaria Como veis ahí está cambiando las cartas Es usando los rayos Y ha cambiado las comunes No quiere cañones, no quiere gigante No es lo que supongo que tampoco lo querrá Sí que la quiere, ah no Murciélagos, eso sí que puede ser que la quiera Y cambia también la épica Se queda con príncipe oscuro, megaepirro y murciélagos Vamos ahora con un cofre super mágico de misiones de Fernando Crespo Un saludo para ti, gracias por este vídeo Y además tiene un cofre gigante por aquí como sorpresa Fijaos en ese cofre gigante Le sale legendaria totalmente de casualidad Porque va a grabar el cofre super mágico de misiones que viene después Y justo le ha tocado legendaria en este cofre gigante Le sale un sabueso de lava que no está mal Encima la desbloquea Y ojo la suerte que ha tenido ahí Vamos a ver ahora si tiene más suerte Y le sale otra legendaria también en el cofre super mágico Que hemos dicho que va a abrir Vamos a ver si lo abre Creo que está mirando ahí porque le estaba llamando a un amigo o algo Y creo que nos va a mostrar a ver que legendaria quiere Ah no, nos muestra el saludo de lava Como veis la he desbloqueado, la tiene como nuevo Y ha sido en el cofre gigante como habéis visto Y ahora sí que sí, vamos a abrir el cofre super mágico De arena 11 Empezamos ahí con oro como siempre 9 cohetes 29 alquirias, siguen faltando todavía cartas Siguen faltando especiales chicos Vale, ahora están todas las especiales Todas las comunes han salido juntas Eso es buena señal Salen 24 épicas Y viene legendaria en este cofre super mágico Vamos a ver cuál es A ver si hay desbloqueadora legendaria Podría estar bastante bien Vamos a ver Es una bandida La tenía ya Sí que la tenía Le sirve para mejorar a nivel 2 Vamos ahora con un cofre mágico de misión De Alan Pérez Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver qué te sale 5 comunes No tiene buena pinta el cofre, para nada Vale, acaban de salir todas las comunes Acaban de salir todos los especiales juntas Todas las épicas Y viene legendaria Vamos a ver cuál es Vamos a verlo Viene una legendaria de Zoom Chispitas Y en este caso Le sirve para mejorar a nivel 2 Carlos Vázquez Nos envía este cofre super mágico de misión Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver qué le sale 6.200 de oro Empezamos ahí Bastante mal la verdad Con un cañón con ruedas Eso es una épica Hay que tenerlo en cuenta ya 37 especiales Van 5 épicas ya Ojo, no tiene buena pinta el cofre Vale, acaba de solucionarse un poco Porque han salido Todas las comunes juntas Todas las especiales han salido Ojo, llevamos 5 épicas Recordad Y salen todas las épicas Así que viene Legendaria en este cofre Super mágico Vamos a ver qué legendaria le sale Está nervioso Ahí le hace captura Para pasarla a los amigos Y vamos a ver A ver si le da Está nervioso Es normal Bien Ahí viene el efecto Y la legendaria es Es un dragón infernal Como veis La tenía Pues no la tenía Desbloquea la nueva legendaria Así que enhorabuena Vamos ahora con un cofre legendario De misión De Fernando Vázquez Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver Ahí lo tiene ya Disponible para abrir Y le va a dar ya El ansia viva De conseguir legendaria Les puede Vamos a ver Ahí viene el efecto Como siempre Vamos a ver qué legendaria es Es una bandida No está nada mal Vamos a ver si la tenía ya Sí que la tenía Le sirve para mejorar A nivel 2 Rafael García Nos envía este cofre Super mágico de misión Un saludo para ti Gracias por este vídeo Compañero Vamos a ver qué le sale Ahí lo abre rápidamente Empezamos con oro Dos especiales Son poquitas 20 La mitad más o menos De comunes Están todas las comunes Ahora Todas las especiales Han salido juntas Todas las épicas Y bien Es legendaria Otra vez Como veis En los cofres Super mágicos Es muy Muy probable Que os toque De legendaria Por eso Me parece que las misiones Es un acierto Completo de Supercell Ha salido una princesa Enhorabuena 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 Siempre Siempre Salen como última carta Y ya salen como última carta 4 épicas Tenemos por aquí Otro cofre Super mágico De Luciano Cardozo Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver Qué le sale En ese cofre Super mágico Que va a abrir Que no lo he dicho Creo Y también tiene un cofre De coronas por ahí Que como veis Es el bug Por aquí Dos gemitas No No va a salir nada Vienen ahora Todas las especiales Así que no sale nada Y ahora sí que sí Vamos a ver Ese cofre Super mágico De arena 12 Tiene un 80 y pico Por ciento de probabilidades De legendaria Así que en principio Va a tener legendaria Casi seguro Bien La mitad de comunes Más o menos Todas las comunes Han salido juntas Todas las especiales Y como veis Viene legendaria Antes que las épicas Vamos a ver Ahí viene el efecto Vamos a ver Qué legendaria le toca Le toca a un mago eléctrico Que supongo que sí la tenía La tiene ya nivel 2 Y como última carta Le han salido 26 barriles Otro cofre legendario más Es de Juan Martínez Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver Qué le sale Está esperando ahí Dos segundos Para recoger Ese cofre gratis Y también luego Recoger El cofre legendario Claro Vamos a ver Ahí lo consigue Y ya tiene disponible Ese cofre legendario Vamos a ver Que creo que nos va a mostrar Qué legendaria quiere que le salga Ahí estamos Y bueno Le faltan muchísimas legendarias Así que Espero que desbloquea alguna Vamos a ver Si desbloquea alguna Estaría bastante mejor Que subir la de nivel Un mago bellelo Y la desbloquea Tenemos otro cofre Super mágico más De John Rivera Un saludo para ti Gracias por este vídeo Ahí estoy comprobando Si está grabando o no Sí que está grabando compañero Tiene también por ahí Dos cofres gigantes Pero lo importante Es el cofre super mágico Que tiene ahí De misiones Vamos a ver Si le toca algo Ya os he dicho Que la probabilidad De legendaria En este cofre Es bastante alta Así que Si no te toca legendaria Aquí Pues tienes un poquito De mala suerte La verdad Vamos a ver Están todas las especiales Ojo que tiene buena pinta Sale legendaria Como veis Antes que las épicas Vamos a ver Cuál le sale Ahí le viene Y Qué legendaria será Es Un minero La tenía ya Sí No la tenía La he desbloqueado Así que Enhorabuena Y encima Le salen 25 rayos Para terminar Y como último Cofre super mágico Tenemos uno de Giovanni Ibarra Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver Que le sale 5200 de oro Lleva como un poquito Lagueado creo Pero bueno No importa Desbloquea ahí Los guardias Así que Esto me hace pensar Que es un cofre De super mágico De arena Un poquito baja Le sale solo un veneno Llevamos dos épicas Nada más Y es una buena señal Chicos La mitad más o menos De comunes Han salido ya Ya lo tiene ahí Las arqueras Para subir a nivel 8 Han salido todas Las comunes Vamos a ver Están saliendo Las épicas Muy idas Y creo que no va a salir Legendaria Pero bueno No importa Creo que van a salir Ahora muchos especiales Y ahora van a salir El resto de épicas Que faltan Que son 14 furias Hasta aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado Si ha sido así Deja tu like Porque como he dicho En la intro A los 3000 likes Intentar ir publicando Otro vídeo más De cofres de misiones De suscriptores Que veo que os está molando bastante Y nada También quería aprovechar Para recordaros Que podéis suscribir Al canal Para más vídeos Que me podéis seguir En Twitter Y en Instagram Tenéis los enlaces En la descripción Y nada chicos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!